Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cielo Anaís y bienvenidos a un nuevo video. Chicos, estoy súper, súper emocionada porque el día de hoy les quiero compartir el unboxing de mi placa de los 100.000 suscriptores. ¡Qué genial! Estoy súper, 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 duper, mega feliz. De verdad, estoy muy emocionada y quiero verla con ustedes, así que quédate en este video. Y también les quería compartir que estoy súper feliz porque ya estamos verificados aquí en mi canal de YouTube. También ese es un logro mal y son dos celebraciones. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada, de verdad, por todo el apoyo que también la aplicación de YouTube me ha dado. Y también, chicos, estoy súper emocionada porque la semana pasada estuvimos en tendencia número uno aquí en mi canal de YouTube con mi último video. Para las personas que no lo han ido a ver, por aquí les va a aparecer al último de este video. Y muchísimas, muchísimas gracias nuevamente porque todo es gracias a ustedes. Los quiero mucho, 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 mucho. Y bueno, para empezar, pues es una caja color negra. Vienen, pues, unas estampas y viene, pues, el nombre de YouTube. Y por atrás, pues, no viene absolutamente nada. Solo está llena de cinta. Les quiero contar también el cómo fue que llegó mi placa porque fue algo como muy divertido. Mi placa me llegó hace como una semana. Yo estaba tomando fotos y cuando me estaban haciendo la sesión de fotos, mi hermano subió porque él bajó por el paquete y no sabíamos qué era. Pensábamos que era otra cosa. Me dijo, adivina qué llegó. Y entonces me la mostró. Me puse súper feliz. No lo podía creer. Estábamos muy emocionados. Le quitamos la cinta para que fuera un poco más sencillo porque nos íbamos a tardar muchísimo. Así que vamos a abrirla. ¡Wow! ¡No se me voy a caer! Vean. Esta tarjetita como que me felicitan por haber llegado a los 100 mil suscriptores. Como una tarjetita en donde te platican como que después de los 100 mil suscriptores hay otra platita que es del millón. Y ayúdenme a llegar a la meta del millón de suscriptores aquí en YouTube. Y quiero que me ayuden a llegar pues a la siguiente placa. La verdad estoy muy muy feliz. Se ve súper bonito esto. La verdad todo esto es gracias a ustedes porque el día de hoy ya somos más de 200 mil suscriptores en mi canal de YouTube. En menos de una semana y estoy súper súper emocionada. Estoy muy agradecida con ustedes porque todo es gracias a ustedes. Y pues también a mi hermano que él fue el que siempre me ha estado apoyando. Es el que está detrás de todo, de todo lo que se pueden imaginar. Él está detrás de mí. Se ve súper bonito esto. Esta cartita. Vean. Se ve súper súper bonita. Y pues me imagino que está aquí lo más importante que... ¡Ay! Se ve súper bonita. De verdad. Está increíble. Vean. Ay, espero no se me caiga. A ver. Y... Vean. Miren la bolsa. Está súper increíble. Siento como que es un diamante. Está súper 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 bonita. Les voy a acercar para que no se refleje lo demás. Y ahí dice cielo Anaís. Está súper hermosa. La verdad me encantó muchísimo. Se ve súper irreal aquí. La verdad este es uno de mis sueños. Esta es una de mis metas que tenía. Muchas gracias por su apoyo. No les digo que nada más es gracias, o sea, a mí. Sino también es gracias a mi hermano que me ha estado apoyando muchísimo. Está detrás de producción. Está detrás de los... De edición de videos. Está detrás de las fotos. Está detrás de las ideas. De los outfits. De todo lo que no se pueden imaginar. De verdad. O sea, créanme que está el 24-7 conmigo. Y todo, todo esto es gracias a él. A ustedes y pues a mi familia, a todos mis seres queridos, a toda mi familia. Créanme que es mucho trabajo el que está detrás de esta placa. Demasiado trabajo. Nada, nada es imposible. Y que a veces hay personas que tienen miedo de intentar las cosas por fallar. Entonces es mejor haber intentado y que no te hubieras quedado con las ganas. Inténtalo. Y créanme que todo, todo, todo va a valer mucho la pena. Y de verdad quiero que esta familia crezca cada vez más. O sea, que de verdad seamos muchísimos, muchísimos, muchísimos. Porque una de mis metas principales es cambiar al mundo. Y quiero que me ayuden a que la gente sea un poco más respetuosa, más amorosa. Y eso es lo que quiero. Y si somos más familia aquí en mi canal de YouTube, pues con mayor razón lo vamos a lograr. Y va a ser más sencillo, va a ser más fácil, más fuerte nuestra unión para poder lograr esa meta. Muchas, muchas gracias chicos. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por ser tan incondicionales. Muchas gracias por ser tan amoresos conmigo. Porque de verdad de su parte he recibido muchísimos mensajes de amor, muchísimos mensajes de apoyo. Y de verdad no se imaginan cuánta alegría me da. Hay muchas personas que se motivan al verme. Y eso es lo que más quiero. Motivar a muchas personas de que no tengan miedo de cumplir sus sueños, de que no tengan miedo de cumplir sus metas. Que ninguna persona se sienta triste, que se sienta con miedo, que se sienta aterrorizado de salir a la calle. Por miedo a que le digan algo, a que se rían. Quiero que todas esas personas, una vez han dado cosas negativas, lleguen a cambiar su negatividad a cosas positivas. Y que estos videos, este positivismo, esta alegría, esta valentía que yo de verdad he sacado con todo mi corazón. Quiero que todos, todos seamos iguales y que no se olviden de todas las personas y que sean simplemente felices. Bueno chicos, esto por el video de hoy. Para las personitas que aún no me siguen mis redes sociales, por aquí se las voy a dejar. Todas mis redes sociales me encuentran como si era una is. Recuerda que en cada red social hay diferentes dinámicas, entonces para que vayas y me sigas absolutamente en todas. Y muchas, muchas gracias. Les mando un abrazo enorme y un beso a donde quiera que estén. Para las personitas que quieran próximos videos, también déjenme en la cajita de los comentarios. Si te gustó mucho este video, dame like para seguir haciendo muchos videos y compártelo con todos tus amigos. Y de verdad todo, todo, todo lo que me pidan aquí en los comentarios, los próximos videos que quieran ver, las próximas ideas que quieran, todo ese tipo de cosas las voy a estar haciendo por ustedes. Y quiero que ustedes me apoyen para que eso se logre, para que cada video se cumpla, para que cada cosa que ustedes me pidan se llegue a cumplir. Vamos por la siguiente placa. Bye. Bye. Bye.